En esta ocasión os presento la laja, como estáis viendo son muy planas y bueno la posición de la misma es difícil de crear, buscar la creatividad pero cuando se consigue realmente nos da bastante juego y bueno aquí pasa exactamente lo mismo, no podemos referenciar y codificar una a una porque es prácticamente imposible debido a que hay veces que se juntan aquí 400 kilos de laja ahora parece que no hay mucha pero tiene que haber casi 200 piezas por lo tanto para nosotros sería imposible poder codificar una a una de esta manera si hay alguno que está interesado, aquí tenéis un ejemplo de lo que se puede llegar a conseguir este es el objetivo de posición lo más creativa posible ya se han creado algunos trabajos que otros de este tipo de roca y la verdad es que quedan muy originales, muy bonitos porque si la sabemos posicionar y la fusionamos con lo que son los sustratos correctamente para evitar que se vean esos cortes de la misma pues os puedo garantizar que creáis un acuario totalmente diferente incluso se puede utilizar un poquitín de Iwagumi o Aquascaping porque nos da la posibilidad puesto que debido a que ya se han creado acuarios de estas características y quedan muy originales es muy bonito sobre todo pues para utilizarlos en acuarios cuadrados y os puedo garantizar que, bueno, aquella persona que tiene creatividad puede hacer obras de arte con esto que se ve aquí tan simple estos trocitos de pizarra que se ven aquí tan simples os puedo garantizar que podéis hacer un trabajo increíblemente maravilloso aquellas personas que estén interesadas en alguna pieza de estas pues ya sabéis, enviéis un WhatsApp y nosotros pues sobre lo que nos solicitáis os realizaremos unas fotos y si estáis de acuerdo pues realizáis la operación de compra y así es como se nosVR tiene que decir P interior